Música Y la apatía me está agotando, antes de que me consuma, vamos ya Las alas hay que abrir, hay que hacerlo bien, y llegar al próximo nivel Y las barreras romperé, no hay tiempo que perder, y una vez más lo lograré Y las paredes romperé, y tus poderes superar, muy fácil lo voy a lograr Y yo seré, y cambiaré, yo sé que llegará El Dragon Ball Super, se los ama, se impresionará